www.achiras.net.es, el portal de Girón. Todos estamos preocupados porque los rompevelocidades están ahí, vienen, frenan a raya, pero ya cuando llegan. Pero en cambio, si fuera pintado, yo creo que ya más de léjito respetarán la vía. Y aquí es una institución, como ven aquí, es el sector bastante poblado. Y nos preocupa de los niños, de la niñez, no solo de la niñez, sino hasta nosotros. Y también aquí han habido accidentes, muchos accidentes, murieron dos niños, más abajo una señora, más abajo una niña. Fue el mismo tiempo que casi fallecieron unas seis, siete personas. Entonces, si nos gustaría, señores autoridades, pongan cartas en el asunto, por favor. Y también le pido al señor alcalde, si él, aunque sea, podría mandar unos dos galones de pintura a hacer esto, quizás por la niñez. No tanto por nosotros, por la niñez, porque ellos son una juventud que mañana o pasado estarán por todo. Pasa que nosotros fuimos todos los de la comunidad, reunimos, reuní justamente yo dos buses, reuní de gente, nos fuimos, pedimos al ingeniero. Les rogamos que vengan a dar arreglando, pero qué pasa, que vinieron, hicieron los rompevelocidades, pero es lo mismo que nada. Porque no son pintados, no están pintados. Por favor, que vengan a pintar, que vengan o pongan unos semáforos, qué sé yo, porque aquí corren peligro. Corremos peligro todos. En meses anteriores se pidió que se señalice los obstáculos que se encuentran ahí. Pero desde la fecha que hemos hecho el pedido, hasta ahora, como lo ve usted, no da oídos a esa petición que se hace aquí. Y cada día los carros que pasan a velocidad frenan o se van, se pegan tremendos golpes ahí. Es un peligro constante, en lo cual no sé a qué autoridad recurrir. Últimamente están pensando con los padres de familia que aquí deben también poner un semáforo o qué sé yo, un radar. Porque esto es bastante circulación de niños y también de personas adultas que está demasiado en peligro aquí. El problema es que no han pintado los rompevelocidades. Incluso, verán, los carros que no conocen la vía, el sector, se pasan. Se pasan a velocidad. Oiga, y es un peligro para la ciudadanía y para todos. Para los niños. Para los niños, incluso, vea, aquí tengo en la escuela. Entonces, ellos deberían pintar todavía. No han hecho caso omiso a lo que nosotros, la petición que hicimos, pero hay un quemoportismo por parte de Mofeca, qué sé yo, la compañía que está a cargo. Y no ha hecho caso omiso a la petición de nosotros, de los moradores.